Hola que tal gente futbolera del YouTube. Hoy les voy a hablar de un ex entrenador de Sporting Cristal que no es muy reconocido por lo que hizo. Como dice en el título el ex DT de Sporting Cristal que dejó buenas cosas para el club. Claudio Vivas. Si aunque no lo creas dejó buenas cosas en Sporting Cristal. Y las estadísticas lo respaldan sin duda alguna. Primero lo primero y lo más destacable. Gianfranco Chávez. Lo sacó de Copsol para llevarlo al equipo principal de Sporting Cristal. Y para que así consolidarlo en el equipo como titular. Y de paso sacó a Regurego del equipo titular. Recuerdo que tuvo un gran debut siendo el mejor jugador de ese partido contra Allianz en el 2019. Una cosa que Gianfranco Chávez le reconoce a Claudio Vivas es que gracias a él jugó a los Juegos Panamericanos 2019. Porque él le dio la oportunidad que se mostrara. Y sin duda alguna Gianfranco Chávez fue uno de los mejores jugadores en la selección peruana Sub-23 en los Juegos Panamericanos. Otra cosa que Gianfranco Chávez le reconoce a Claudio Vivas es que gracias a él. El 15 de mayo del 2019 recibió su primera convocatoria a la selección mayor al ser incluido en la lista preliminar de 40 jugadores para la Copa América 2019. Y también Gianfranco Chávez fue una de las revelaciones en la Liga 1 en el 2019. Otro de los jugadores que trajo Claudio Vivas es Kevin Sandoval. Lo sacó de Ayacucho para que sea una buena alternativa y también jugando como titular. Recuerdo que tuvo dos goles debutando en la Copa Sudamericana. Y después de eso llegó a la selección Sub-23 en este 2020. Y jugando el torneo preolímpico. Otro de los jugadores que se la jugó es Cristian Ortiz. Todos dudaron al comienzo de su regreso porque no le había ido bien anteriormente en Sporting Cristal. Pero Claudio Vivas apostó por él para consolidarlo y así para que juegue de titular y siendo de los mejores jugadores en Sporting Cristal. Y gracias a Vivas fue vendido independiente del Valle porque él lo trajo y lo consolidó en el equipo como titular. Los dos goles que se recordara Cristian Ortiz cuando estuvo Claudio Vivas como de Tesson contra Unión Española de Chile en la Copa Sudamericana 2019. Otro de los jugadores que hizo debutar Vivas fue Renato Solís. Gracias a Vivas jugó la Copa Bicentenario y tuvo una buena actuación para que así llegara a la selección Sub-23. Y también para que juegue el preolímpico 2020. Y también hizo debutar a Pablo Gallardo que hizo un colante binacional. Y también hizo debutar a Brandon Palacios con un colante del Sport Boys. Recuerdo que ese día no estuvo su viejo. Y al final consolidó a Martín Tabara y Fernando Pacheco en el equipo titular para que juegue en la Copa Libertadores 2019. Y los jugadores que no pidió Claudio Vivas cuando estuvo a cargo como entrenador son... Patricio Arce, lo trajo el chino Benavides. Y tampoco pidió a Cristian Palacios, él estaba en el equipo cuando llegó en el 2019. Los Yola lo trajeron la dirigencia por su pasado en Sporting Cristal. Otra cosa que se le reconoce a Vivas son... Número 1. Le gano a Melgar de visita. Hace mucho tiempo que Sporting Cristal no ganaba en el Monumental de la Ulsa. Pero Claudio Vivas logró suena en el 2019. Ni siquiera el Cristal de Salas le pudo ganar de visita a Melgar en el 2018. Número 2. Le gano a Olimpia de visita. Hizo que perdiera sus 30 partidos sin perder a Olimpia de Paraguay. Ni siquiera los equipos grandes de Paraguay como Cerro y Libertad le pudieron romper esa racha. Número 3. Golea un equipo chileno como Unión Española en un global de 6 a 0. Hace tiempo no se veía a esos tipos de goleadas de equipos peruanos contra equipos extranjeros. Yo solo me pregunto que hubiera pasado si se hubiera quedado Claudio Vivas en Sporting Cristal en el 2020. Gracias por ver el video. Suscríbete para que no te pierdas toda la información que te vamos a brindar.